Si te encuentras en Estados Unidos y tu viaje tomará más tiempo del avalado por las autoridades del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, puedes solicitar la extensión de estadía. En caso de que no pidas la ampliación, las autoridades estadounidenses te podrán deportar o cancelar tu visa en cuanto salgas del país, por infringir las normas de migración. La solicitud se debe de presentar ante los servicios de ciudadanía e inmigración, al menos 45 días antes de la fecha límite que tienes para salir del país. Al llegar a Estados Unidos, un agente de aduanas te debió de marcar el tiempo de estadía permitido, ya sea en el pasaporte o en el permiso I-94, que se obtiene al ingresar por un puerto terrestre por un costo de 6 dólares. Si pedirás la ampliación, debes presentar el formulario I-539, de extensión o cambio de estatus de no inmigrante. El costo de este trámite es de 370 dólares, es decir, 7.020 pesos aproximadamente, más 85 dólares, que equivalen a 1.883 pesos mexicanos aproximadamente, de la tarifa de servicios biométricos. ¿Cuáles son los requisitos? Debes haber sido admitido legalmente con una visa de no inmigrante. Este estatus de la visa debe seguir válido. Es necesario no haber cometido un delito, no haber violado las condiciones de admisión o el tiempo de estadía en Estados Unidos. Por último, debes contar con un pasaporte válido por el tiempo en que se solicita la extensión. Las personas que pueden ampliar la estadía o cambiar de estatus deben contar con los tipos de visa A3, B1, B2, E1, E2, E3, G5, H4, K3, K4, L2, M, N, O3, T4, R2, TD y todas las categorías de la V. Para ampliar la estadía con las visas basadas en el empleo, es necesario enviar el formulario I-199. Para pedir el formulario I-539, debes ingresar al sitio de UCIS. Tras llenar todos los datos, se genera una forma de pago en línea. Luego de cubrir la tarifa, se debe de completar el envío de documentos. Para más información sobre tu viaje a Estados Unidos, visítanos en viveusa.mx Mx ¡Gracias!